Y ponga mucha atención porque el periodista Julio Guevara nos presenta a continuación la primera parte de este informe especial que deja en evidencia que algunos médicos están recetando medicamentos que en lugar de curar podrían provocar serios daños en los pacientes. Una vez me dio unas pastillas que digo que eran para el azúcar y pasé dormida. Sueños de caimiento que ganas de dormir y como que estar en otro mundo. Es imposible para esta mujer olvidar los efectos provocados por un medicamento desconocido. Hace algunas semanas María de Los Ángeles pasó consulta en una clínica de Chalatenango. Recuerda que el médico le entregó muescas gratis de unas pastillas que literalmente la dejaron inconsciente por varias horas. Esas medicinas me iban a caer bien, pero al contrario me caí. No me las he seguido tomando. ¿Tienen muestras gratis? Las muestras gratis. Algo grave está ocurriendo en clínicas y hospitales de la red pública. El Ministerio de Salud tiene en la mira a médicos que prescriben medicinas no necesarias y hasta de dudosa fabricación a cambio de dádivas. Una consulta grabada en audio por un paciente lo demuestra. El tratamiento que yo le voy a dar es de ocho pastillas. De estas cuatro que me han traído, que tengo aquí, que le digo que son muy buenas, se va a tomar cuatro. De ahí usted va a ir a la farmacia y se va a comprar otras cuatro para terminar el tratamiento. Cualquier cosita, a día de que el doctor Rodríguez la ha recomendado. Ya existe una línea de investigación. Loguerías se están acercando a médicos ofreciendo regalías a cambio que sus productos sean recomendados. En los pasillos de los hospitales el tema es un secreto a voces. Usted no tiene nada, vea, y está bien un problemado. Y llega de repente y le dice, mire, no se preocupe, yo le voy a apoyar. O sea, obviamente, pues, es difícil no decir que no, vea, si usted ve la necesidad. Una práctica que no debe permitirse por ninguna razón han argumentado las autoridades del Ministerio de Salud. Sin embargo, los médicos la justifican. Jorge Castro del Hospital Rosales acepta que en muchas ocasiones muestras gratis de medicina son recetadas, pero no de mala fe. La verdad, la realidad es la deficiencia abismal de medicamentos. Aunque ellos digan lo contrario, pero uno tiene que estarle dando medicamentos recetados y que los compren afuera. Entonces, ¿existen o no empresas que ofrecen regalías? Siempre van a haber colegas que se prestan para eso, sobre todo. Este doctor no lo niega. Es más, algunas no solo brindan incentivos económicos. Hay viajes para hacer turismo o de capacitaciones. Oportunidades que algunos médicos no dejan escapar, porque el Ministerio no se las ofrece. A pesar que las necesitan constantemente, asegura Castro. No nos habilita un local con computadoras, con revistas, para hacer ciencia y educación médica continua. La medicina cursa con la educación médica continua. Y esa es la deficiencia del Sistema Nacional de Salud. No es una práctica nueva. Desde hace años se viene realizando, pero ahora se busca frenarle en la red pública, ante medicamentos que están surgiendo, que pueden poner en riesgo la vida de pacientes. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.